El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Ex directivos del BCR denuncian presiones del gobierno anterior Reactivación económica es prioridad en agenda de fracciones legislativas Su jefe de Hacienda apoya en creación de entidad vigilante de la competencia Vamos al detalle de las informaciones Evita Berguedas y Alberto Raben, ex directivos del Banco de Costa Rica Señalaron presiones de la administración anterior para nombrar como gerente general a Mario Barberechea Y no nombrar como presidenta de la Junta Directiva a Mónica Cegnini Raben Oddio indicó que algunos miembros intentaron hasta el final desmantelar una red de corrupción en el banco La mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco Estuvimos abocados a tomar decisiones y acuerdos necesarios para desmantelar una red de corrupción Esto es muy grave ¿Usted nos podría aclarar esos términos? Bueno, a nosotros nos parecía que había O sea, nos parecía que era aparente que el caso del cemento chino era una estafa Y que había una aparente ayuda interna de funcionarios del banco Y habíamos ordenado una investigación a la auditoría Para iniciar los procedimientos correspondientes Desafortunadamente nunca pudimos recibir ese informe de la auditoría Porque para ese momento ya habíamos sido cesados o suspendidos Evita Arguedas indicó que en la mayoría de las reuniones Los directivos del Banco de Costa Rica fueron excluidos dos miembros Que habían sido nombrados desde el 2010 Para la exdirectora, algunos miembros estaban preocupados Por algunas decisiones que podían poner en riesgo al banco ¿Se podría indicarnos cuáles anomalías detectaron ustedes? Someramente y a efecto de ejemplo de numeración De algunas de ellas son las que dije hace un momento Que se había dado el desembolso Por ejemplo, de 20 millones de dólares Que era la primera línea de crédito En un solo, parece que en un solo tracto Cuando eso tenía que ser de acuerdo a un plan de inversión Lo que ponía en riesgo los recursos del banco Evidentemente, si no iba a haber O no se iba a dar la importación completa Del cemento, por un lado Por otro lado, que se hubiese entregado el dinero A una persona jurídica diferente A aquel que fue el deudor Dentro de esta operación Que también evidentemente era irregular Y que me acuerde en este momento Esas que fueron ponderadas con suma atención Arguedas denunció que Alexander Mora Era miembro del Banco de Costa Rica Al ser nombrado como ministro de Comex En el gobierno anterior Y no renunció a ese cargo Hasta después del 8 de mayo Con lo cual el expresidente Solís Logró tener cinco miembros En la junta directiva del Banco de Costa Rica Para poder nombrar al gerente general Los diputados de la Comisión Especial Acordaron también convocar A los ex directores Gustavo Arias y Ronald Solís Así como a los ex ministros de la presidencia Melvin Jiménez y Sergio Alfaro Así como al ex diputado Otón Solís Fallas Miembro de la comisión que investigó el tema del cemento Y al superintendente de entidades financieras Javier Cascante Los integrantes de la Comisión Especial de Alajuela Cuestionaron a la directora de la unidad administradora Del proyecto San José-San Ramón Adam Muñoz y Baja Por el poco avance en dicha obra de infraestructura vial El presidente de la comisión Daniel Ulate Valenciano Del partido de liberación nacional Denunció la falta de claridad y compromiso Del gobierno ante la urgencia de este proyecto ¿Qué creen ustedes que ha sido lo que ha trazado Al Conavi por este segundo desembolso? O sea porque a mí en realidad lo personal me preocupa muchísimo Ustedes están haciendo una labor increíble Importantísima O sea aquí nos han planteado una excelente exposición Pero si no tenemos los recursos ¿Qué? Entonces que la pelota se siga tirando Se siga tirando El presidente de la república En todo su discurso Mencionó una vez a San Ramón Nada más En casi tres horas ahí que estuvimos Una vez a San Ramón Yo creo que eso para Occidente O sea nosotros estamos aquí Somos una comisión que conformamos varias fracciones Queremos ayudar Otra de las cosas Queremos aportar en el proyecto de ley 9292 de la ley que ahorita la mencionaron ¿Qué podemos hacer nosotros como comisión? Y se lo digo doña Desde la perspectiva de ustedes Ocupan modificar algo dentro de la ley Aquí nos tienen O sea estamos con toda la buena disposición de colaborar Pero lo que ocupamos es que nos retroalimenten Y me preocupa Que ustedes siendo la cabeza de la parte financiera de este proyecto No saben qué va a pasar Si en mayo no recibimos esos recursos ¿Qué? Que Dios nos acompañe Que nos agarre confesados Por su parte la directora defendió Que se trabaja en una planificación responsable Pero construir una carretera Que efectivamente mejore la calidad de vida De la población Y además Que maximice O optimice las inversiones Para que la tarifa Sea la menor posible O sea que sea una tarifa Socialmente aceptable Tiene Una condición esencial Una planificación responsable Entonces nosotros lo que hemos venido Identificando Es cuáles son las condiciones Que tenemos que cumplir Especialmente A la luz O más bien pensando En que este es un project finance Es decir que tenemos que acudir A fuentes de financiamiento Y los que van a decidir Las condiciones de ese financiamiento Van a ser los bancos Sin ninguna duda Por más que uno proponga Los bancos dicen Esas son las condiciones Que yo pongo ¿Por qué? Es el que asume el riesgo De poner la plata Muñoz Cibaja Indicó que se trabaja En la búsqueda Con el BID De cerca de 50 millones De dólares Para junto a los 65 millones De dólares Dados por el CONAVI Realizar las obras Viales Impostergables Para el diputado oficialista Luis Ramón Carranza El proyecto Si está avanzando Y el gobierno Ha dado todo el apoyo Para que no se detengan Las obras Hay cosas Que tenemos que mejorar Y eso Lo tenemos claro Creo que nosotros Los diputados Y diputadas Que habrá Muchas reformas Para que este país Pueda soltarse Muchas amarras Que hacen que una obra Pública Dure tanto En ejecutarse Pero también No podemos Brincarnos Procesos Que uno quisiera Y que en un año Pueda construirse Un proyecto Que ha estado Postergado Por décadas Rocío Aguilar Ministra de Hacienda Y Bernardo Alfaro Superintendente De entidades financieras Están de acuerdo Con la creación De una entidad Específica Para garantizar Las mejores prácticas De la competencia En el país Esta iniciativa Bajo el expediente 21.303 Se discute En la comisión Que analiza La adhesión De Costa Rica A la OCDE Organización Para la Cooperación Y Desarrollo Económico Sin embargo La jerarca De Hacienda Si pidió Tener en cuenta Lo que implica La creación De un ente Desconcentrado Con autonomía Presupuestaria El artículo 17 De este proyecto De ley Que presenta El mismo Ejecutivo En su inciso Primero Habla de una Transferencia De un monto Anual No menor A los 2.368 Millones De colones Entonces Necesariamente Tenemos que Entrar A hablar Del tema El monto Ha sido Debidamente Estimado No voy a Entrar A cuestionar El monto Es un monto Que ha sido Producto De un análisis Que hicieron Las autoridades Competentes El tema Que quizás Estaba presentando Yo Es algo Que va A estar Digamos Por encima De esto Y es que Ustedes Han aprobado Una regla Fiscal Y además Han aprobado Un proyecto Para trasladar Los órganos Desconcentrados Al presupuesto De la república Entonces Partiendo De que el monto Es el monto Pertinente Cuando esto Venga Como un programa Incorporado Dentro del presupuesto Del MEIC Será Esta asamblea Legislativa También La que va A aprobar O improbar Ese presupuesto A diferencia De lo que sucede Hoy día Que los órganos Desconcentrados Van Van al Ministerio Perdón Van a la Contraloría Y además Tenemos La necesaria Aplicación De la regla De la regla Fiscal A algunos Legisladores Les preocupa De donde Estarán Tomando Los recursos Presupuesto Que deberá Ser aprobado Por el parlamento En su momento Tienen Tienen que Nombrar Tres Comisionados Y estoy Viendo Que el salario Se les quiere Asignar Es alrededor De 6 Millones De colones A usted No le parece Que en estos Momentos En la situación Que está El país Es exagerado Porque imagínese Que estos Comisionados Estarían ganando Más que un Ministro Estarían ganando Más que el Presidente De la república Este proyecto No se puede Ver de manera Aislada A la ley De fortalecimiento En la ley De fortalecimiento En la materia De remuneraciones Se han presentado Límites Y limitaciones Además Yo no me imagino Un salario Fijado En una ley Esto puede ser Lo que a nivel De estudio Se haya Estipulado Pero nadie Tiene la compensación Fijada A través De una ley Entonces Este proyecto Y vamos a partir De que efectivamente El presupuesto Se realizó De forma Consciente Seria Y responsable Aquí no hay Verdad Yo no lo voy a entrar En cuestionamiento Segundo No puede ser Aislado Del resto Del presupuesto De la república Y el resto De la normativa Por eso Quizás Vuelva a retomar El tema Estamos creando Un órgano De desconcentración Máxima Que se va a topar En 24 meses Con una realidad Que es El formar Parte De un programa Del propio Ministerio El superintendente General de entidades Financieras Le llama la atención Que en materia Bancaria La visión De competencia Haya cambiado Pasaría Del regulador Bancario A una aceptación Tácita De que debe haber Otra entidad Encargada A nivel nacional Al consultar A las bancadas Legislativas Sobre las prioridades En este segundo año Como diputados Y para iniciar Este periodo De sesiones Ordinarias La mayoría Coinciden En impulsar Proyectos relacionados Con la reactivación Económica Teletrabajo Educación dual Eurobonos Y fomento De las alianzas Público-privadas Encabezan la agenda Nos interesa Nos interesa mucho Todo lo que tenga Que ver con El fortalecimiento De la situación Económica Y de las finanzas Públicas Y también Por supuesto El tema Del empleo Entonces proyectos Como Eurobonos O educación dual O teletrabajo Son proyectos Realmente sustantivos E importantes Para nosotros En esta línea De fortalecer La empleabilidad Y el empleo Nos interesa Desde Nueva República Es trabajar Para Costa Rica Principalmente Y bueno Uno de los proyectos Es el proyecto De alianzas Público-privadas Que presenté Ya hace Bastantes meses Es el proyecto 2916 Es un proyecto De ley Que sabemos Que va a beneficiar A toda Costa Rica Y que por supuesto Se ha escuchado Mucho hablar De alianzas Público-privadas Pero no hay Una ley general Una ley integral Para esto Nos interesa Nos interesa Proyectos Que tengan Que ver Con la Con la Reactivación Económica Incluso En los En En esta misma Semana Estaremos Presentando Un proyecto De Para la Nacionalización De De los De las Importaciones En los En los Puntos De 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 ingreso En cada Zona Con lo que Creemos Que Ayudaremos A combatir La Evasión Fiscal Bueno Vamos a seguir Trabajando En el principal Tema Que ha estado Trabajando La fracción Desde el Primero De mayo Del año Anterior Que es Reactivación Económica Hay varios Proyectos Pendientes Que están Ahí Que pasaron Ahora En las Extraordinarias Sin ser Convocados Sin tener Ningún Avance Que vamos A tratar De impulsar Lo más Posible Ahora Por ahí Está También Por ejemplo El tema Muy importante Para la fracción Y que ahí Hay un par De proyectos De ley En esa Línea También Está el Tema De pesca Tonera Que es Una necesidad También Que nos va A ayudar Muchísimo A la Reactivación Económica En la Bancada Verde y Blanca Afirman Estar A la Espera De la Hoja De ruta Que Trasa El Gobierno Y La Fracción Del Partido Liberación Nacional Siempre Ha querido Colaborar En la Manera De sus Posibilidades Con Presente El Poder Ejecutivo En ese Tema Para Estudiarlos Y apoyarlos En lo que A nosotros Nos corresponde La fracción Del Republicano Social Cristiano Afirma Priorizar Temas De adopción Y atacar Las altas Tazas De interés De las Tarjetas De crédito Tenemos Tenemos Varios Temas Interesantes Desde El Tema De La Modificación Al Código Municipal Para Que Dentro De las Municipalidades Se Cree Un Recurso Económico Para Abrir Casas De Refugio O De Acogida Para La Gente Que Vive En la calle Para Que Se Puedan Irse A Bañar A Haciarse Cambiarse Y Este Otro Tema Que Para Mi Es Fundamental Es El Tema De Las Barbaridades Que Cobran Las Tarjetas Los Bancos Con Las Tarjetas De Crédito Que Son Verdaderas Garroteras Agua Como Derecho Humano Fortalecimiento De La Caja Costalricense De Seguro Social Y Regulación De Los Medicamentos Son Prioridad En El Frente Amplio E Integración Nacional Bueno Vamos A Impulsar Con Fuerza El Proyecto De Reforma Constitucional Para Proteger Fortalecer A La Caja Y Fortalecer Los Derechos Laborales Sobre Todo Los Trabajadores Del Sector Privado Como El Fortalecimiento De La Inspección Laboral Y Vamos A Seguir Con Toda La Agenda De Lucha Contra El Fraude Fiscal La Evasión Fiscal Los Proyectos De La Comisión De Papeles De Panamá Y Los Proyectos Para Defender Los Derechos Económicos De Los Patricia Villegas Tiene Para Comedores Escolares Y Para Educación Dual Y No Puedo Dejar De Lado También Los Proyectos De Seguridad Ciudadana El Diputado Independiente Erick Rodríguez Busca Sancionar A Los Fumadores De Marihuana Por El Humo De La Marihuana Porque Aquí Hay una Ley Estricta Sobre El Humo Del Tabaco Pero No Controlamos El Humo De La Marihuana Luego De Cinco Meses En Poder Del Ejecutivo El Control De La Agenda Legislativa Regresa A Las Fracciones Como Se Establece A Nivel Constitucional En Un Nuevo Periodo De Sesiones Ordinarias El Plenario Legislativo Aprobó De Forma Definitiva El Expediente 20.000 Que Busca Ordenar La Entrega De Becas Para Las Personas Que Más Lo Necesitan En La Provincia De Desarrollo Para Limón Fodeli De Un Nuevo Marco Legal Apegado A Los Principios De Legalidad Razonabilidad Proporcionalidad De Manera Que Los Limonenses Puedan Utilizar Los Recursos Para Lo Que Fueron Creados Estudios Universitarios Y Emprendedurismo Gracias A Este Proyecto Limón Va A Tener Un Instrumento De Desconcentración Máxima Ascrita Ajapdeva Que Esperamos Que Le Hayamos Dado La Agilidad Y Le Hayamos Quitado Esa Gran Cantidad De Amarras Que Tenía Fodeli Que Le Hacía No Funcional Esperamos Que Como Ha Quedado Este Proyecto Este Proyecto Y Como Que Hará Esta Ley Se Pueda Financiar La Educación Universitaria La Educación Para Universitaria La Educación Técnica Y En Alguna Medida El Emprendimiento Los Diputados También Votaron A Favor El Proyecto 19 1957 Ley Marco De Factoreo Esta Iniciativa Pretende Regular La Relación Entre Las Partes Que Intervienen En El Proceso De Factoreo Y Ampliar El Objetivo Del Contrato Extendiendo Los Derechos De Crédito Y Cobros Presentes O Futuros Pero También Introduciendo El Factoreo En La Tecnología Digital Proporcionando Transparencia Y Simplificación De Trámites Esto Sin Detrimento De La Utilización De La Factura Física Vamos A Tener Una Ley Para Regular Toda La Materia Del Factoreo Una Ley Moderna Una Ley Bien Hecha En El Día De Hoy Aprobamos También Con Un Acuerdo Entre Todas Las Fracciones Abrir El Plenario En Comisión General Para Modificar Un Artículo Que No Se Podía Modificar Vía Mociones De Reiteración Y Básicamente Tiene Que Ver Con El Tema De La Plataforma Pública Que Ya Existe Para Facilitar Y Desarrollar El Factoreo Por Parte De Instituciones Públicas Asimismo Se Aprobó El Expediente 21.032 Que Autoriza El De Comiso De Armas En Propiedad De Una Persona Que Haya Sido Denunciada Por Un Caso De Agresión Doméstica Los Legisladores Estiman Que Esta Medida Es Necesaria Para Parar Los Asesinatos De Mujeres Y Aplicar El Decomiso Destrucción De Armas En Poder De Agresores Que Estarían Contribuyendo A Ellos El Departamento De Relaciones Públicas Prensa De Protocolo De La Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque Hay Cosas Buenas Que Decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves En Youtube somos Parlamento CR En Facebook somos Asamblea.legislativa.CostaRica Y en Twitter nos encuentra en arroba Asamblea CR